Ahora les puede venir, ¿no te? A Fernando de Tamaulipas, uno, a Guatemala, a salir, ¿por qué sí? A Guatemala, ahora les puede salir de Guatemala, a Honduras, a El Salvador, por ahí. Saludos, a Caralba, hoy nomás, ya está, saludantes para todo el mundo, esta tarde. Proyecta la música Juan Acuña y el terror del norte, mis amigos, muchas gracias. ¡Vamos a viernes! Aquí estábamos con la monta endiablada, dice. Aquí estábamos con la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada, en esta mañana. Aquí estábamos con la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada. Aquí estábamos con la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada. Aquí estábamos con la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada. Aquí estábamos con la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada. Aquí estábamos con la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada. Aquí estábamos con la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada. Aquí estábamos con la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada, a la monta endiablada.